Todavía no se tiene una versión oficial de qué pudo haber pasado, por qué minutos antes se presentaría la implosión de lo que estaba programado. Lo que sí es verdad es que no se vieron las alertas que estaban programadas cinco minutos antes. Tres alarmas sonarían cinco minutos antes, dos faltando un minuto y en el minuto cero, cuando se programaba la implosión, tenía que sonar una alarma. Nada de esto pasó, no hay una versión oficial, estamos esperando a ver qué nos pueden decir las autoridades. No hubo cuenta regresiva, no hubo precisamente el seguimiento del protocolo y todo estaba previsto para las nueve de la mañana. Ahí le estamos mostrando a ustedes las imágenes de diferentes ángulos de lo que sucede y aquí está otro ángulo del momento de la explosión. Ese es otro ángulo del momento en el que se vino al piso la torre, tras ser detonada la carga explosiva de 25 kilos de Indujel, que había sido ubicada de forma estratégica a lo largo, a lo alto de esa torre. Hasta el momento no hay mucha precisión y claridad sobre si la explosión se produjo voluntariamente o involuntariamente, porque no se cumplió el protocolo al pie de la letra. La demolición estaba prevista para las nueve en punto de la mañana. Se anunció una rueda de prensa, más o menos a las diez de la mañana, vamos a esperar, que dicen las versiones oficiales, que hemos podido establecer hasta el momento a través de nuestros periodistas y lo que alcanzamos a ver por las cámaras de Caracol, tres cámaras que están ubicadas en distintos sectores. Pues aunque no se cumplieron los protocolos por ahora, no se ve ningún inconveniente adicional que se haya podido presentar. Están las otras cuatro tomas. Este es otro ángulo del momento. Es otra visual que nos permite observar desde otra perspectiva lo que fue ese instante. Se produjo hacia las ocho y cincuenta y dos minutos de la mañana, ocho minutos antes de lo previsto.